¿Qué hacemos aquí? No sé, pero... Solo sé que estamos en otro mundo Tengo un niño a la por mía Si me gusta ¿Eres tú, Pañagin? Atreves, aguanto la vida Bueno, yo vengo en un lugar solo, así que no hay problema ¿Dónde estás? ¡Muy! ¡Hostia puta! ¡Muy! ¡Muy! ¿Qué vergas están diciendo? ¿Qué vergas hiciste, mon? ¿Yo qué hice? Yo estoy tomando café, wey Se está cayendo el helicóptero El avión se está cayendo, hostia puta, eh A tomar por culo, adiós ¡Pum! Vamos más muertos como así, a la verga Sí, sí, ya venimos de verga ¡Pum! 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 Eh ¡Pum! ¡Pum! No apostamos, mírame, mírame, mírame. ¡Mírame, mírame! ¿Qué tipo tu traje, güey? Vale, güey. Pues dime que se trata de juego porque es la primera vez que lo juego. Yo tampoco le sé así que bueno. ¡Ah, mentira! Soy un pro player, jija. Estás jugando con el longuito de todas. Mira dónde estás. ¿Dónde estás? Aquí. Ven, 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 ven. ¡Ven por allá! ¡Ven por allá! ¡Ah, no sé tu puta perra! Pues si es lo malo que no hay, que no hay agua. Es lo único malo que vería llover. O sea que... Vamos a conseguir una base de agua. ¿No me haces? No, no me haces, güey. Creo que aquí viene una rama. Ah, no fue por otro lado. Ok, acordaste, güey. Vamos a tirar la base al primero. ¡Hostia! Este es un símbolo de los güeyes que están moridos. Sí, güey. No están moridos, son... Son como tú. Esta? Semillas, güey. Son textos, digo... Son semillas, güey. Voy a llevar estas semillas, güey. ¡La playa! ¿Hacemos en la playa? Me gustaría mucho porque, pues bueno... ¿Lo hacemos tú y yo en la playa? No. Es que nada más, mira, tenemos que encontrar un río porque en el río hay piedras y ahí donde las pinches piedras... Pero también, también se podría ir aquí en el bosque, güey. Sí, güey, pero aquí... Mira, hay una casa de acampar. No. Aguarde más aquí, güey. Aguarde más aquí. Aguarde, 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 aguarde. ¿Se puede? No se puede, güey. Sí, se puede. Agarra... La sé, güey. Ah, coño, sí. Jejeje. Nos vamos a llevar esa olla vieja. Mira. En ancla, güey, mira. Sí, güey. Lleva ahí un barco, creo. ¡No! ¡Cortemos la cabeza y nos la llevamos! Jejeje. ¡Estamos locos! Soy como tú. Tú eres igual. Somos pendejos sin parar. ¿Por qué dejarte la cabeza de cómo están aquí, güey? Porque no me ha sido para nada. ¿Aquí hay un ladito? ¿Cómo vamos a ir aquí, güey? ¿Ah, sí? ¿Me empieza a trabajar? Me empieza a tolarme ahí también. Vamos a dejar la cabeza aquí. ¿Cómo dejo la cabeza? Sí. No, vamos a dejarla. Vamos a hacer 82. ¿Dónde quiere la casa misma? ¿Aquí arriba? Despejemos este lado. O sea, el laguito. O sea, despejemos donde está el lago y... Ah, ¿el lago la quieres? Ah, no. O sea... No, pero dime. Pero dime dónde quiere la casa para ponerla. Que ya la tengo para construir. Espérate. Como por aquí. Mira, mira, mira. Ponla ahí donde estás. Ajá. Y aquí tenemos el laguito y lo demás. Las gradas viendo para... A chambear, a chambear. Solo dos se puede agarrar, ¿verdad? Sí. Llevan dos. Llevan dos. Tenemos que hacer una carretilla, eh. Sí. Sí, pero... A chambear, a chambear. Si quieres lo empiezo a hacer, pero necesito palos. Muchos palos. Pero palos de los chiquitos, no troncos. Me voy al lugarcito donde estaba. Me voy a ir a la casa de campaña. No, era mentira, ven. Mira, mira, mira. Ya sé de noche. Ya encontré algo, así que podría buscar. Ya sé de noche. Mira. O sea, hay un cañuel, wey. Un cañuel, eh. Acuérdate. Amatano. O, wey, no te muerdo. O, wey, no te muerdo. O, wey. O, wey. Como sacó la chica, no me recuerdo. Wey, wey. Un cañuel. Ta madre. Contré maletas, pedazo, por qué te pido. Amor, te indico, por qué. Ve. Ah, no. Eso es para la comasión. ¿Dónde está el caníbal, pendejo? No, no miro. El caníbal se ha ido, jejeje. Uy. Estás haciendo de noche, wey. Falta, faltan troncos. 36 es por así. Esta madre, esta madre. Uno queriendo. Ay, wey. Ayúdame. Ahora sí, verdad? ¿Verdad? Alex, ayúdame, wey. Ahora sí, verdad? Ayúdame, wey. Ahí vienen los pendejos. Mátalos. Ahora sí, verdad? Pero cuando yo estaba llamando a la niña, no venía. ¿Verdad? Era pedido, wey. ¿Verdad? Y te puedo estar que voy a aparecer. Eh, para apuntar. Ta madre. Esta madre ha aparecido. Bueno, está así yo. ¿Por qué te revivitas, pendejada? Aparecida como Sam. Bueno, ya voy a llegar. ¿Pero por qué te reviviste, babusa? Yo te iba a revivir. Perdón. Es que no le sé el juego, wey. ¿Por qué me invitas aquí a jugar a estas mamadas? ¿Sabes qué? Esta pendeja no le sabe pa' nivel. Wey, me estoy volviendo terrorista. ¿Por qué? Porque prendo fuego. Alex, ayúdame, wey. Ya estoy llegando. Pero ayúdame, carnal. ¿A qué, wey? ¿A qué te ayuda, qué? ¿Dónde están mis cosas? ¿Qué cosas? Bueno, aquí está mi equipamiento. Ah, pues a darle, wey. Pendeja. Jeje, estoy caliente, wey. No echen más. No echen más. Jeje, wey. Deja mi gancho. No. No abres por el micro, pendeja. Te espérame aquí. Es que no hace la pacha esa. Con la Q. ¿Quieres que hable yo también así o qué? No. Bueno. Un nuevo día. Una nueva chamba. Quiero, wey. Me voy a quedar aquí. Wey, la cabeza del tiburusín. Desapareció. Ah. No le di. Oh. Espera, espera, espera. Wey se desapareció. Dice... No, animal es cierto. ¿Qué animal tiene? Ah, tiene. Vale. ¿Cómo era? Ah, qué. Ay, tengo un palo. A mí me gustaría hacer una muralla. No, que yo era la única traumada con las murallas. Sí, pero en este caso es supervivencia por ahí dura, wey. En Minecraft, porque... En Minecraft... Haces tres bloques para arriba y ya te salvaste de los homies. ¡Crotetazos! No, que no. Yo voy a hacer una que está aquí. Mátala, tála, la matala porque necesitamos el caparazón para el, para el agua. Si tienes dos, mata una. Tienes dos. P星ía unas graditas aquí, quedaría agua, pues, como. O sea, si tienes dos wey Mata Y tenemos carne de tortuga, ¿no? Sí, carne Y el capa de razón Y la cabeza de tortuga Esa sí parece migante, mira Qué chugas ¿Por dónde estuve? Voy a matar a esa, pero por vicio O sea, esa no la mato por querer Esa la mato ya por vicio Ya estoy loco, en serio Se puede subir por ahí Wow, hermana Oh, sí se puede A la cosita vamos A la cosita A la cosita A la cosita me va a matar a la cosita ¿Para? Puta madre, me falta uno El capa de razón ¿Qué puedo usar para el capa de razón? ¿El qué? Se puede usar como trinera Perro ¿Qué puedo usar para qué? ¿El capa de razón? ¿El capa de razón? ¿El capa de razón no? ¿El capa de razón no? No sé, podría ser como una... Algo para recibir agua, ¿no? ¿Sí? ¿Yo soy el capa de razón? ¿El capa de razón no? ¿O no dice que no? A ver... ¿Cómo se hace una jugota? ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Ugota? 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 Ahí está, nos matan palas para esta ¿Aquí, aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Ugota? No manches, ¿por qué? ¿Para? No leí por esa cara ¡Hostia! Así me maté Voy, me puede revivir Te acercas a mí... Un poquito... ¡Ay! ¡Ay, gracias! Como te decía, un pro player nunca muere No voy a decir nada Pues que no morí, ¿tú me salvaste? ¿Wey, te puede llevar ese escaparazón, por favor? No No Ay, creo que me lo he podido ver Yo tengo uno ¡Wey, ponlo ahí donde puse yo eso para recibir agua! Espera, no, no, no hace falta, ya, me lo he ayudado así Ay, por favor, no te olvides, puta Voy a un pinchejo, tomate 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 ¡Bueno! Jajaja Mira, 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 mírate Mira, mira Cuidado que ahí está, wey Como no lo puedes traer en el inventario, lo traigo arrastrar Más otra fogata Vale Jajaja Me, mami, mami, claro Me, me mi mami, por favor Jajaja Muh gay ¿Qué quieres ver? Pon tu... Pon tu caparazón aquí Ahí, pon tu caparazón ahí Ahí Es para recibir agua del cielo Es para recibir agua del cielo ¿Te acuerdas cuando nos enfermamos? Por el agua del río Porque está asquerosamente sucia Porque ahí se meaba el agua Pues mira, te acercas aquí Y con el agua llovida Y los caparazones Tomas agüita Y es agüita limpia ¿Esta? ¿Ya? Viene tu hermano ¿Contrae uno? Son tres Ayuda, son tres Sin resonar Órale Venga, tenemos un cadáver Vamos a presionarlo De una De una De una Préndelo al chiquito Ahí está, ahí está Muy rápida No, güey, la chiquita A ver, me contigo Esa es verdad Está muy rápido Esta chiquita solo tiene como tres usos Ya está Si alguna de estas imágenes es conocida Despierta Despierta No es real No es real. Gracias. Ya no podemos dormir. No, róyelo. Hey, no mamen, un 75% de los que ven mi contenido no está suscrito al canal. Si tienes huevos, dale al botón rojo. Y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre. Muchas gracias. 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 Gracias.